Muy buenas aquí Aloncomentando y estamos en nuestra serie de jugadores jóvenes del 14 al 18 y en esta ocasión vamos a ver a Aleilovic, este jugador que fichó el FC Barcelona que es una de las grandes promesas del fútbol croato y del fútbol mundial que lo fichó por 2,3 millones de euros, un precio bastante alto para un jugador tan joven y vamos a ir a verlo otra vez. Aquí lo tenemos, este jugador de 18 años que ya podemos ver que su valor es de 2,1, o sea que cuando lo fichó el FC Barcelona lo fichó por encima de su precio, por decirlo de alguna forma, y se suelta al año 450.000 euros su aceleración, su velocidad, su agilidad es bastante alta, tiene mucho talento, tiene mucha técnica y control del balón, tiene muy buena pierna izquierda, tiene bastante buen regate pero le faltan otros atributos como puede ser liderazgo, sacrificio, colocación que tiene simplemente 4 y esto habrá que ver si consigue solucionarlo con el pase de los años y para ello vamos a ver cómo le ha ido en el 2018 a este jugador que fichó el FC Barcelona ¿seguirá en el FC Barcelona? Lo veremos a continuación Y ya estamos de vuelta en el 2018 con Alen Alilovic y podemos ver que se encuentra en el FC Barcelona en el primer equipo en esta ocasión y podemos ver su aceleración, agilidad y velocidad que han aumentado todos esos atributos físicos prácticamente han aumentado y en los atributos mentales que era lo que comentábamos antes que colocación solamente tenía un 4, ahora mismo tiene un 7 no han evolucionado, no han aumentado sus atributos mentales que tenían muy bajos pero sí que han mejorado los atributos que ya estaban un poco determinados por su calidad la determinación, el talento, la serenidad, la visión de juego todo esto sí que han aumentado pero los demás atributos que son de liderazgo, sacrificio aún están lo suficientemente altos para ser un jugador imprescindible para el FC Barcelona aunque ya se encuentran en el primer equipo y a continuación veremos el historial pero antes vamos a ver su valor su valor ahora mismo se encuentra en 6 millones de euros y tiene un sueldo al año de 1.025.000 euros de lo cual le quedan netos 600.000 la mitad más o menos ya sabéis que en España se tributa más de la mitad en impuestos así que vamos a ver sus atributos técnicos de los cuales, bueno, un poco más de los mismos han aumentado sus atributos, sobre todo técnica tiro libre 16, ojo, tiro lejano 16, también está muy bien con regate 18, pases 16, control 18 y corners 16 centros están 15 si queréis ver a este jugador lo tengo puesto en la serie del Mallorca que conseguimos la cesión de Arena Linovic por parte del FC Barcelona y si queréis verlo, esa es la posibilidad vamos a ver, que se me ha ido un poco el micro ahí, creo que se me está escuchando bien vale, para ello vamos a ver su historial y su historial cuenta que prácticamente ha estado en el filial podemos ver aquí la 14, la liga 14-15 que jugó 37 partidos, 9 goles, 7 asistencias y 6.69 de media en el siguiente año jugó 37 partidos con el FC Barcelona B con el segundo equipo de FC Barcelona del cual jugó 37 partidos, 13 goles, 13 asistencias y 3 veces como mejor jugador de partido con 7 y 17 de media después estuvo otra temporada en el filial que jugó 31 partidos 7 goles, 5 asistencias y 3 veces como mejor jugador de partido con 7,3 de media en el cual esa misma temporada jugó ya un primer partido con el primer equipo del FC Barcelona que jugó un partido con un 6-20 de media en la misma temporada que jugó con el filial simplemente que lo subieron una vez y jugó un partido y ya está en la siguiente temporada de 2017-2018 ya estaba en el primer equipo del FC Barcelona pero acabó cedido al Olympique de Marsella del cual jugó 11 partidos, 2 goles, una asistencia y una vez como mejor jugador de partido con 7,32 de media y ha vuelto el FC Barcelona ¿qué pasará con él? ¿jugará en el primer equipo? pues es algo que no vais a ver yo sí que lo sé pero vosotros no lo vais a ver si lo que es verdad lo puedo poner, no hay ningún tipo de problema y nada más yo creo que vamos a ir a la vista general del equipo voy a poner aquí la foto comparativa para que tengáis una comparación del 14 al 18 y nada más, yo lo voy a dejar aquí espero que os esté gustando esta serie y si dais like, comentáis y compartís me hacéis un favor y si tenéis algún jugador que queréis que haga algún tipo de vídeo me lo podéis comentar y lo intentaré poner dentro de lo posible así que nada más, nos vemos en la próxima chicos adiós